Fue todo tan romántico y a la vez tan mágico ¿Quién me supo a poco? Sigo pagando aquellos platos rotos De cuando eras como un terremoto Que lo prohibido era mejor Tú hablabas de amor pero a mí me supo a poco No había nada que nos diera miedo Siempre viviendo todas rasas del suelo